Bienvenido a la Metropos 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 de las 30 pesetas, inyectas antrax, recuerdos por flash, miras atrás y te das cuenta que ofrece un poco para lo que das, escogéis política luego no sabéis hacerla, escuchad las burlas de las que se mofe el occidente matáis el arte a sangre fría vuestra maestría, llena de bacterias con propiedades patógenas, son tan exógenas, sus leyes, estas terasógenas deberíais cambiar democracia por coacciones, si aquí todo circula en política, hasta la educación, papa cuánta lírica se pierde en esta porque algún barigón decidió no apostar por la música ¡Span, sí, sí! ¡Span, sí! ¡Span, sí! ¡Suscríbete al canal!